Este circuito nace de nuestro antiguo circuito de Handicap no nacional, ahora es Handicap Juvenil, es de Handicap 36 para arriba y es el cambio, es para que el torneo no sea como un torneo más, sino que los niños fundamentalmente se diviertan, vienen a divertirse, más que el tema de la competición. Ese es el fin por el que se cambia a este circuito, que el nombre lo dice, es diversión y golf, es a lo que vienen. Bueno, la clasificación en este caso, para nosotros secundaria, para nosotros lo importante es que vengan el mayor número de niños posibles. Este es el primer torneo, 84 inscritos, yo creo que es un éxito absoluto de los que hacíamos anteriormente y ese es nuestro objetivo, que jueguen todos los niños de Madrid, es el apoyo a las escuelas de los clubs, hacer un circuito territorial que apoya a las escuelas, los torneos que hacen en los clubs, para que los niños se conozcan entre ellos, conozcan otros campos y sobre todo conozcan a otros niños, y se lo pasen bien y hagan amigos. Es un circuito totalmente de formación, para que aprendan a comportarse en el campo, aprendan valores, que se comporten con otros niños que no conocen, los conocen hoy. Ese es nuestro fin, es diversión, golf, niños, aunque es para todas las edades, en realidad, aunque nosotros estamos centrados en los niños, esto es para todas las edades.